¡Chicos! ¡Vamos a apagar las velitas para cantar cumpleaños feliz! Escuchen bien lo que les voy a decir. Primero que traigan la torta, despacito que no se caiga, cuidadito que nadie la toque. Ahora que alguien prenda las velitas una por una, que nadie sople. ¿Ya están prendidas? Bueno, y ahora todos a cantar. ¡Que lo cumplas feliz! ¡Que lo cumplas feliz! ¡Que lo cumplas en tu día! ¡Que lo cumplas feliz! ¡Que lo cumplas feliz! ¡Que lo cumplas feliz! ¡Que lo cumplas en tu día! ¡Que lo cumplas feliz! ¡Que lo cumplas feliz! ¡Que lo cumplas feliz! ¡Que lo cumplas en tu día! ¡Que lo cumplas feliz! ¡Que lo cumplas feliz! ¡Que lo cumplas feliz! ¡Que lo cumplas feliz! Gracias.